Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traemos una nueva serie de unboxings de una colección de la cual nos acabamos de enterar muy recientemente gracias a Sailor y su exploración de los kioscos de la ciudad de Buenos Aires. Es nada más y nada menos que la colección de figuras de Looney Tunes, los clásicos dibujos animados de la Warner Brothers con los cuales hemos crecido generaciones de argentinos y gente obviamente de Estados Unidos y del mundo entero. Esta es nada más y nada menos que la figura de Michigan Shave Frog o el sapo cantor o la rana cantora, no sé cómo le pusieron acá. Es un personaje que tuvo un único corto originalmente en los años 50 que fue un éxito absoluto y luego fue continuado, fue hecho un nuevo corto producido creo que por Steven Spielberg en décadas posteriores. Esta es una colección publicada por Editorial Sol 90 de la cual hemos visto antes creo que era el Citroën 12B y otros vehículos, colecciones de autos. En este caso bueno son figuras creo que son de plástico o de goma y fascículos coleccionables con historias de estos personajes. Estos ejemplares cuestan 300 pesos cada uno y se distribuyen con el diario Perfil. Como siempre vamos a abrir la bolsa principal, les vamos a mostrar el fascículo coleccionable que es un pequeño libro en este caso y luego sacaremos la figura del packaging y se las mostraremos en detalle. Si no lo han hecho aún los invitamos a suscribirse a nuestro canal apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agreguemos un video nuevo. Por supuesto si este video les gusta les pedimos que nos den un me gusta y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales cuyos links pueden encontrar en la descripción de este video. Con nosotros la hermosa Sailor Gamer mi amor de Norteamérica no va a estar existiendo en este unboxing. Les recomendamos a todos muy especialmente visitar y suscribirse a su canal donde van a encontrar un montón de videos copados en inglés pero fáciles de entender con reviews, unboxings, videojuegos, transmisiones en vivo. Y mucho más. Así que no dejen de suscribirse. Y bueno amigos habiendo hecho la introducción vamos al unboxing. Vamos. Y llegó el momento amigos de ver el fascículo coleccionable. Aquí pueden ver la portada con los varios personajes de los Looney Tunes y en el centro Michigan Frog o la rana cantora como le han puesto aquí. Editorial Sol 90. Vamos a ver el dorso. Qué personajes más entrañables. Y qué colección alucinante realmente cuando estamos deseando terminar con las varias colecciones que estamos siguiendo porque nos gustan y porque son buen material para el canal sacan otra más que nos dimos tentados imposibilitados de aguantarnos y tuvimos que seguir. Pero bueno vamos a ver el interior. Los libros dicho sea de paso son de tapa dura con lomito. Muy linda calidad. Con un montón de datos históricos de estos personajes clásicos de la animación de la Warner con los que tantas generaciones hemos crecido. El corto donde debutó este personaje en el creo que en el año 1955 se llamó Frog Evening. ¿No es cierto? Frog Evening era el nombre del corto de este personaje. Y décadas más tarde como les decía en la introducción de este video producido por Steven Spielberg se hizo una secuela de este corto llamada Another Frog Evening. Otra noche de rana podríamos decir o de sapo. Muy graciosos ambos. Y el corto original dicho sea de paso algunos ahora se darán cuenta del detalle fue homenajeado en una de esas películas paródicas que siempre se hacen. Pero no de las más actuales sino una de las más actuales sino una de la década del 80 si no me equivoco que se llamaba Spaceballs. Creo que acá le pusieron S.O.S. hay un loco en el espacio un título ridículo. Esas traducciones pero bueno. Y en una parte se parodiaba a Alien el octavo pasajero. Y cuando uno de los personajes como en la película Alien está sobre la mesa con un alien que le sale por el pecho. El alien termina cantando Hello my baby Hello my darling como hace este personaje en ese corto memorable. Corto que recientemente fue elegido quinto como mejor corto de animación y fue incluido en el archivo audiovisual de Estados Unidos. Como pueden ver no solo tenemos un montón de datos históricos en este librito sino también cómics, juegos para chicos, la parte histórica para los grandes, los juegos para los chicos. El glorioso corre caminos y el Coyote, Willy de Coyote. Qué grosso va a ser cuando saquen estos personajes. No veo el momento de tenerlos en nuestras repisas. Qué gloriosos estos cortos de animación de la Warner. Qué lindo fue crecer viendo esto en los canales de aire y pensar que ahora hay tanta basofia para más de casa, aburridas y estúpidas. En vez de alimentar la imaginación de los chicos. Les dan grasa a las amas de casa. Les dan grasa a las amas de casa. Grasa de la cual abundan. Pero bueno. Así es la televisión argentina mis amigos. Un espanto. En algunos canales de cable cada tanto se pueden ver clásicos. Pero no creo que estén dando esto ni siquiera en el canal de la Warner. Lo cual es una pena. Como pueden ver también hay posters. Otra cosa que me encantaba. Que fue una nueva época de Gloria. Fueron. ¿Cómo era que se llamaban? Los Tiny Toons. Sí. Los Tiny Toons en los 90. Producido también por Steven Spielberg. Una gloria. Yo miro cuando yo fui chico. Cuando era chica. Sí. Una gloria absoluta. Qué grande Spielberg. Qué talento. Esos eran homenajes. Y reversiones. No como tantos otros intentos mediocres. Hechos en la misma Warner. Voy a poner que no fueran lo mismo. Más juegos para niños. Y más juegos para niños. Más juegos para niños. Y más juegos para niños. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver, estos libros tienen un montón de páginas Son cuarenta y pico de páginas Realmente no le han escatimado nada Y como les digo, la calidad es excelente Por si les parece muy caro Realmente lo vale Ya que es una figura muy detallada De lindo tamaño Y un libro lleno de páginas Parece finito el libro, pero cuando se ponen a pasar las páginas, amigos Son cuarenta y dos o cuarenta y siete No me acuerdo ahora exactamente Y como les digo, no solo lleno de datos históricos Para los más grandes, sino historietas y juegos para los más chicos Que seguramente les van a gustar mucho Una muy linda colección de estos personajes Que han disfrutado familias enteras Este es otro personaje que amamos con Sailor Melvin era, ¿no? Melvin el marciano Melvin de Marge Si no me equivoco y su perro Con el mismo casco, con el cepillo Personajes alucinantes Me encantan estos personajes Nos encantan La verdad, un acierto a esta colección Y hemos llegado al final del libro, amigos Así que sin más demoras Vamos a hacer el unboxing de la figura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este momento, amigos De ver la figura La Michigan Frog La rana o el sapo de Michigan El sapo o la rana cantora Como le han puesto en la traducción Aquí pueden ver la figura Que es de plástico y está muy copada como pueden ver la historia para los que no conocen el corto, lo que no les comentamos antes es que es un personaje, un bigotudo que descubre una rana que canta entonces piensa como hacerse rico explotándola comercialmente, haciendo un show y se le dan varias complicaciones para hacerlo y cuando finalmente lo logra la rana no canta y parece una rana como cualquier otra eso es dicho en dos palabras pero el corto es muy gracioso con todo el humor típico de la Warner esos cortos de humor ingenioso para chicos que no trataban a los chicos como tarados a diferencia de muchos dibujos animados de la actualidad y décadas recientes que parecen haber sido hechos bajo el efecto de las drogas y muchos lo han sido hechos de esa manera parezco un viejo hablando pero es cierto veo los dibujos animados desde los fines de los 90 en adelante y no puedo entender como a los chicos les puede gustar Bob Esponja por ejemplo pero bueno algunos me van a odiar pero no puedo entender como a la gente le puede gustar Bob Esponja que asco o sea algo menos atractivo como una esponja podrida en el océano ¿no es cierto? y Ren y Stimpy por lo menos eran graciosos que se yo pero tanto también con los mocos con los pedos ¿no? esto era humor ingenioso era otra cosa pero bueno sí acá a Sailor Bob Esponja le encantaba para mí no sé para mí los buenos dibujos animados murieron con los Tiny Toons y lo que decíamos recién Pinky y Cerebro Pinky y Cerebro que gloria que gloria por favor eso era talento esos eran buenos dibujos animados de la Warner por supuesto tanto los Tiny Toons como Pinky y Cerebro que gloria que dibujos inolvidables ahí se quedó el humor ingenioso inteligente para dar lugar a las drogas y a la estupidez pero bueno digo no tengo nada contra las drogas ¿no? pero digamos también ¿cuál es el tema? la gente talentosa con drogas hace genialidades los tarados con drogas hacen estupideces ¿no? depende el autor depende el creador pero bueno en fin vamos a no estar de acuerdo en eso pero no importa en fin amigos ¿qué les ha parecido a la figura de The Michigan? J. Frog a nosotros nos ha encantado esperamos que ustedes también es una colección muy copada que ha empezado hace más o menos un mes si no me equivoco pero con todas las cosas que estamos sacando en videos nos hemos atrasado prometemos que vamos a acelerar un poquitito para mostrarles ya tenemos otra la que le sigue inmediatamente a esta y este lunes vamos a comprar la tercera así que como les digo vamos a acelerar y se las vamos a mostrar en breve así que bueno amigos si les ha gustado esta figura tanto como a nosotros les pedimos que nos den me gusta en este video y volvemos a invitarlos a suscribirse a nuestro canal apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agreguemos un video nuevo además de invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales cuyos links pueden encontrar en la descripción de este video y le agradecemos a la hermosa Sailor Gamer por ayudarnos en este unboxing recomendándoles a todos suscribirse a su canal donde van a ver un botón de videos copados de reviews, unboxing, videojuegos, transmisiones en vivo y mucho más así que no dejen de suscribirse y bueno amigos esperamos que se encuentren muy bien nos vemos muy pronto con un nuevo video y hasta entonces nos despedimos chau 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 chau